¡Suscríbete al canal! Vamos a apoyarlos más Para que se difunda más el contenido Porque, ¿verdad? Tengo entendido Son fórmulas las que tienen ellos A mayor gente inscrita No por monetizar, porque no estamos monetizando Más gente vamos a llegar Vamos pues a ver a Faustina Kowalska Don Adal Siguen conmigo aquí Arturo Pepín y Don Adal, ¿verdad? Emanuel también que viene llegando en este momento Muchas gracias Una noche, mientras oraba Escuché la voz de Dios Dile a todas las almas Donde tiene lugar Un gran milagro de la misericordia Está En el confesionario Cada vez que te confieses Sumérgete totalmente En mi misericordia Para que yo pueda derramar Inmensas gracias Sobre tu alma Cuando te acerques al confesionario Debes saber Que yo mismo Te estoy esperando Solo estoy oculto por el sacerdote Pero yo mismo Actúo en tu alma Aquí la miseria del alma Se encuentra Con el Dios de la misericordia Sí, mi Señor Lo haré Dile a las almas Que se confiesen Esta es mi fuente De misericordia Mi sangre y agua Que brotaron de mi corazón Siempre fluye Sobre las almas Y las hace hermosas Les devuelve Su belleza original Al estar en mi gracia Dile a las almas Que vengan A este milagro De la gracia Y les llenaré Sus almas Con una profunda paz Que solo yo puedo dar Cuando vienen a mí Con un corazón Arrepentido Y confiado En mi misericordia Hoy Experimenté una gran pena A causa de cierta persona Ella dijo muchas cosas Que eran falsas Debido a que se tomaron Como verdaderas Y se esparcieron Por toda la casa En mi corazón Sentí un dolor agudo Entonces Escuché a Jesús Hablar en mi alma Ora por tu hermana Que te ha lastimado Y muéstrale Una gran bondad Le dije al Señor Que es muy difícil Pero hice lo que me pidió Después de unos días Ella se arrepintió Y mi corazón Se llenó de alegría Porque volvió A la misericordia De Dios Hija mía Ven frecuentemente a mí En el santísimo sacramento Vivo aquí en el sagrario Como un rey de misericordia Para derramar gracias Sobre todos los que vienen aquí A pedir mi ayuda Especialmente para aquellos Que necesitan Mi amor Y perdón Porque allí estoy escondido En la hostia Y es ahí Donde está tu poder En devolver a los pecadores Hacia mi misericordia Y amar Como yo amo Y perdonar Como yo perdono Hoy Le pregunté al Señor ¿Qué debo escribir? Una hermana Que había muerto Hace dos meses Vino a verme La vi En un estado terrible Su rostro Estaba rojo ardiente Y dolorosamente Distorsionado Tenía tan mal aspecto Que no supe Si venía del purgatorio O del infierno Ora por esta pobre alma Que has visto Ella Necesita mucho Tu misericordia Sí Señor El alma Se me apareció Durante muchas noches Suplicando mis oraciones Finalmente Después de un tiempo Ya no apareció En su gran sufrimiento Y dolor Sino que se veía hermosa En una luz radiante Con los ojos llenos De una alegría Increíble Ella me robó Nunca dejar de orar Por las almas Del purgatorio Especialmente Me dijo Que ofreciera La misa Por ellas Y el santo rosario Mi querido Señor Que estás escondido En el santísimo sacramento Mi hostia viva Eres mi todo Siempre vendré a ti Jesús Y compartiré contigo Todo lo que haya En mi corazón Como lo hace un niño Con su amada madre Ya sean mis alegrías Mis penas O mis pecados Jesús Confiaré en ti Pues eres un océano De misericordia Para mí Por eso Estoy aquí para ti He establecido Este trono De la misericordia Aquí en la tierra Llamado sagrario No está rodeado De guardias O soldados Al que no puedes venir Sino por ángeles Puedes venir aquí Y hablarme Y en silencio Escuchar mi voz En tu corazón Dile a todas las almas Que espero que me visiten Aquí En una ocasión Cuando tuve miedo Por las muchas dificultades Que tuve en el convento Y me sentía sola Fui a rezar A la capilla Y al estar Con Jesús Escuché Su voz En mi alma Diciendo Mi queridísima niña Te amo Y no estás sola Me alegro Que hayas venido aquí Para estar conmigo En el silencio De la capilla No solo quiero hablar Contigo a menudo Pero dile a los demás Que quiero hablar Con todos los que se acerquen A mí en la oración Recuerda Mi voz es suave Y gentil Necesitas el silencio Para escucharme En ese momento Sentí Que todos mis sufrimientos Y pruebas Eran nada para mí Porque estas palabras De Jesús Resonaron Profundamente En mi corazón No tengas miedo De nada Ni de nadie Siempre estoy contigo Siempre Estoy Contigo Regreso con ustedes ¿Qué tal esta maravilla Faustina Kovalska? Es algo muy especial Algo muy bonito Y ojalá Estos mensajes Que acabamos de escuchar De Faustina Nos sirvan Jesucristo Tuvo a bien Nombrar A su secretaria Secretaria de la misericordia Santa Faustina Kovalska A quien le dijo A quien le dijo Y le dictó Este diario Que por cierto Lo voy a mostrar A ustedes Perdón Espero no se me haga Queda todo aquí Pero miren Faustina Kovalska Escribió este diario Tan hermoso Misericordia en mi alma Faustina Kovalska Divine mercy In my soul Todos los dictados De Jesús Que por cierto Lo pueden conseguir También en la fundación Obviamente en español Y todo A Faustina Kovalska Fue quien le dijo Jesús Llegará un tiempo Último de misericordia Que vendrá al mundo entero A través de mi santísima madre Nunca dijo La palabra Meyugor Y dijo Durará mucho tiempo Pero cuando termine Ese tiempo Tan largo de misericordia Que trae al mundo A través de mi madre Yo ya no regresaré Al mundo Como un señor Misericordioso Sino como Un justo juez Se está cerrando La puerta En la misericordia Les voy a decir A todos Se pensó Que Meyugor Terminaba En el cuarentavo Aniversario Porque el cuarenta Es número De purificación Vamos al cuarenta y uno María sigue alargando Los tiempos Se va a cerrar aquello El último acto De misericordia Que tendremos Por parte de papá Dios Antes de que venga Como un señor justiciero Será la iluminación De las conciencias Cuando sabrá No sabemos Pero sale De un día para otro Si entienden Por qué es importante Ir a Meyugorio Si quieren No vayan con nosotros Vayan La cosa es que vayan La gracia que se recibe Ir a Meyugorio Es la conversión Total de tu familia A María Pavlovich Aprovecho En comentar esto María Pavlovich Con Sobre Manuel El año antepasado María Pavlovich Escuchó Que la gospel Le dijo Que estaba Sobre Manuel Hijita Le dijo La virgen Estoy prendiendo Millones de lucecitas En el mundo entero Millones de luces Que habrán de dar luz Al mundo Para preparar El triunfo De mi corazón Inmaculada de María Y la segunda Venida de Jesús Sobre Manuel Le preguntó A ver María ¿Qué es esto? ¿Quiénes son Esas millones de luces Que se están prendiendo En el mundo entero Para preparar El triunfo De mi corazón Inmaculada de María Contestó en ese momento La gospel Cada uno de mis hijos Que Escuchó el mensaje En su corazón De venir a Medjugorje Porque soy yo Quien los invita No cualquiera va a Medjugorje Y no se resistió Vino Llevarán la luz A su familia A sus seres queridos A toda su sangre Y ellos Serán testigos Del triunfo Del corazón Inmaculado Dirán Bueno Carlos También hay algunos Que me van a decir Ahorita es que yo No puedo ir a Medjugorje No tienen que ir a Medjugorje Quien pueda Que vaya Porque si ahora Te van a poner a trabajar Y muy duro Para ayudar a más gente Necesitamos ahorita Apóstoles Para estos tiempos Pero si no puedes ir Vive tu Medjugorje En tu casa Vive tu Pósvora En tu casa Vive tu Crishevac En tu casa Vive las cinco piedritas Y con esto Tendremos todos Vayan o no vayan A Medjugorje Para ver el triunfo Del corazón Inmaculado Sale